La Palabra Divina Del Evangelio de San Mateo, capítulo séptimo, versículos quince a veinte. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado da frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno es el Señor con sus comparaciones tan eminentemente sabias y a la vez tan sencillas. Es que en lo sencillo siempre hay una montaña de sabiduría. Y por eso nos habla de un árbol, del árbol que produce frutos buenos, porque tiene una raíz buena. En cambio aquel que da frutos malos tiene indiscutiblemente una raíz mala o su entorno no está bellamente hecho. Por eso el Señor dice, ustedes conocerán qué clase de árboles son aquellos que vamos encontrando, si dan frutos buenos o malos, de acuerdo a sus obras. Pero debemos comenzar, no por pensar solo en aquel o en aquella y decir con razón, claro, aquella persona que me hace sufrir tanto, aquella persona que no me cae bien por sus defectos, claro, tienen frutos malos, tienen raíz mala. Lo que el Señor quiere es que tú y yo pensemos, qué frutos damos, qué raíz tenemos. Si realmente somos capaces de dar frutos buenos para que todo el entorno sea bueno y sea bello. Si nuestro árbol produce aroma de bien o aroma de mal. Mira, te cuento algo que pasó en una feria artesanal. Uno de aquellos hombres tenía su stand y ahí vendía unas vasijas muy sencillas de barro. Sin embargo, las personas empezaron a ver que eran especiales porque olían. Tenían un perfume tan específico que empezaron entonces a llevarlas porque eran vasijas que no solo eran de barro, sino que contenían un perfume. Alguien le preguntó al artesano, dígame Señor, ¿por qué sus vasijas son distintas? ¿Por qué sus vasijas tienen ese olor tan especial? Y él contestó, porque el barro que yo escojo para estas vasijas son las que adornan un rosal y las rosas dejan caer su perfume sobre el barro que me lo regala perfumado y bello. Señor, qué bueno que nosotros estemos siempre junto a las rosas, es decir, junto al bien, estemos junto a la palabra de Dios, estemos sobre todo al pie de Jesucristo, estemos al pie de María Santísima, estemos en la iglesia, estemos recibiendo ese gran olor de bien que procede de una buena fe y de un gran amor. Señor, que nosotros, como un árbol de rosas, sepamos dar buen perfume y perfumemos nuestro entorno con las buenas obras y con el bien que por tu bondad podamos ofrecer. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.